Hola que tal, hoy voy a contaros mis impresiones con el nuevo Fitbit Sense. Para ir al grano, estoy esperando comprarlo, yo de momento me esperaría un poquito. El reloj es una maravilla y no tengo ninguna duda en que van a corregir los pequeños problemas de software que tienen, porque ahora mismo funciona un poco lento. La respuesta que tiene la interfaz no es todo lo buena que se espera en un reloj de estas características. Con el Fitbit Sense 2, que también lo tengo, me pasó lo mismo, lo recibí muy pronto y el software no estaba pulido. Y recuerdo que había problemas con la mensajería y con otras cosas que luego se corrigieron y ahora va fantástico. Con este nos pasa un poco lo mismo, yo creo que ha salido demasiado pronto y no lo tienen muy pulido. La velocidad de reacción de los menús es un poco... ¿veis? ¿Ves que tiene un retardo? No es excesivo, pero sí se nota que va un poco molesto. Luego, sobre todo, se nota más cuando pasas de inactivo a activo. ¿Veis? Tengo que darle varios toques a veces, porque la respuesta no es muy rápida. Luego, encima, bueno, también se me ha bloqueado. El otro día, utilizando la función COACH, esta de aquí, se me quedó totalmente tostado y tuve que dejar que se fuera la batería para que se reiniciara. Con lo cual, yo ahora mismo, el reloj me encanta. Ahora os contaré más en profundidad. Pero me esperaría un poco a que mejore el software. Cuando el reloj vaya bien, yo voy a actualizar la reseña. Por otro lado, ¿qué diferencias tenemos con el Sense 2? No sé el 3 cómo será, pero aquí la correa, por ejemplo, era muy difícil de quitar. Y con este sistema ha mejorado muchísimo. Tan sencillo como darle aquí y la correa sale. Y está aquí. Clic. Y está puesta. Súper fácil. Y genial porque podemos tener varias correas. Con este me da pereza cambiarla. Y con este, casi seguro que compraré más correas. Otra novedad es el tipo de correa esta, que funciona así. Eso es por aquí. Yo pensaba que iba a ser un poco molesto el tener esta parte por aquí dentro de la muñeca, pero nada, es una maravilla. Muy, muy cómoda. No da calor. El reloj es ligero. O sea, en confort le doy un 10. En cuanto a diferencias con respecto a este modelo, bueno, el botón ha pasado de sobresalir, como veis aquí, que sobresale, ha pasado a ser táctil. O sea, cuando pasa el dedo es cuando lo detecta. ¿Veis que ahora? A ver. ¿Veis que tengo que darle varias veces para que responda? Pues eso no mola. Las notificaciones salen perfectamente. La del WhatsApp, la de los correos electrónicos. La pantalla tiene una calidad muy buena, se ve muy bien. Muy buena iluminación, incluso con sol. O sea, es que no lo encuentro inconveniente salvo el tema de la velocidad. Este modelo lo que incorpora son nuevos sensores para controlar el estrés y hacer mediciones de tu nivel de estrés, temperatura. Bueno, ha mejorado en cuanto a nivel de sensores, tiene más precisión. Hay un gran salto entre este y este para abonar la diferencia de precio, que son casi, no sé, creo 750 euros más, ¿no? Este modelo. Hombre, me gusta mucho, pero es bastante diferencia para lo que trae. Porque al final la función de medir el estrés, pues el que le vea sacar partido, a lo mejor le merece la pena. Pero tampoco es que le vea una gran utilidad. Básicamente tiene dos modos. Vamos, vamos a ponerlo. A ver, si nos deja. Vamos, tiramos para atrás. Eso es lo que digo, que va un poco así. Venga. A ver. Le damos aquí. Tenemos el escaneo rápido y una sesión guiada. El escaneo rápido consiste en poner la mano así, tocando la parte metálica del reloj. Y nos hace una lectura de temperatura, bueno, de las pulsaciones. Y te pregunta el nivel de estrés que tienes, cómo tú te sientes. Y va haciendo una gráfica de ese nivel de estrés. Bueno, últimamente no estoy poniendo para dormir. Algo que no me suele gustar dormir con relojes. Y la verdad que me estoy acostumbrando a dormir con él. No se nota nada. Y te hace una gráfica de la calidad de sueño que la verdad es que acierta bastante. De hecho, hoy he dormido poco, me encontraba poco cansado y me ha dicho que he dormido 5 horas. O sea que, la verdad que a nivel de sensores es una maravilla. El pulsómetro funciona, vamos, perfecto. O sea, ves las pulsaciones en cada momento. Instantáneo en segundo. Una maravilla, un 10. Te está midiendo tú durante todo el día. Todas las pulsaciones que haces y el tramo en el que estás consumiendo grasa. O sea, el modo de pérdida de grasa, el modo cardio. Toda la información la tienes en el móvil. Yo creo que a día de hoy, en cuanto a análisis corporal de pulsaciones, no hay ningún reloj que tenga tantos parámetros y sea tan eficiente. Me ha gustado mucho. Ah, bueno, también ha mejorado el cargador. Este era una pinza y era una patata. Y este es un imán que se coloca así súper rápido. Pequeñito. No lo tengo aquí ahora mismo, lo tengo en otra habitación. Y el cargador me ha gustado mucho. Ha mejorado el sistema. La batería me dura una semana. Pero una semana de verdad. O sea, cuando salta el aviso de que hay que cargarlo, no me acordaba de qué día lo había cargado. Lo cual, en autonomía, ningún problema. ¿Qué más puedo contar? Bueno, la aplicación tiene un montón de consejos. Si no habéis tenido ningún Fitbit, vais a alucinar con la cantidad de opciones que tiene el móvil para controlar la alimentación, el agua. Está pensado para que mejores tu calidad de vida. Y bueno, traes SMS de suscripción gratuita al Fitbit Premium. Y que yo no lo he activado porque te pide la tarjeta de crédito y paso. Pero por eso. Espero que os haya sido útil y nada. Yo estoy muy contento con él. Espero que mejoren los problemas de software que os he comentado. Hasta la próxima.